ah ah ok ahí vamos a ir castillo de quien será un 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 vamos a hacer entonces zoom claro, el 8 y vamos a empezar fue raro ya abro por aca y quedando ahí te mate si que? que no es nada no ha salido un 2 arranca, 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 mierda ahí sí que onda esto se vuelve se vuelve crying una vida una vida una mojera si la posición con la que lo vamos a hacer arranca, arranca, arranca todo y lo ponemos pasar y lo pongo y lo pongo un pita, todo lo que va a dar tiempo es fácil, no pasa nada ¡Que va marrara! ¡No! Bueno, si vamos a tener pie aquí... ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡Se ven! ¡Que boculeado raro! ¡Que viene más besta cuida! Pero lo bueno, que queda... ¡Hon! ¡Uy, qué buena! Aparece una energía... ¿A este tipo nos vamos a eliminar? ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Hon! ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu-pu! ¡Bien! ¡Hon! ¡Y ahora sí! ¡Seis! ¿Qué talla, ah? ¿Qué talla? ¿Este escapó? ¿Pero estar locos antes? ¿Por qué acá está? ¡Pu-lu-por qué acá está! ¡Guro bueno! ¿Cómo,?! ¡Aquí está! ¿Los hermanos de Pac-Man? ¡Fi! ¡ Does cualquier problema! ¡Com-meårdas! ¡Vamos a poner una pegada! ¿Qué hago? A ver.. ¡Miau de nuevo! No entendí, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos aquí? ¿Dónde estábamos? ¡Ehhh! ¡Parece ahí! ¡Claro, Tito! ¿Qué hay que hacer ahí? No. ¿Qué hay que hacer ahí? ¡No! No entendí. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Por qué no puedo pasar? ¿Qué no se haga acá? Ahí entran los parientes de Batman y ahí creemos que será Baja, baja ¿Qué onda? ¿Y qué será acá? No entiendo Sí, hay que bajar, pero no entiendo ¿Cómo bajar? No entiendo Sí, qué onda Ok, que bajar y brazo, pero no entiendo Ya, me lleno, ok ¿Y qué hago acá? Está dejando, dejando, dejando No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto. Perfecto. Si ha muerto. ¡Bueno! Volvamos a esa. Hacemos un 6 y seguimos. Oh, confía algo, pero... ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, maldito, eh. Ahí va. Ahí va. ¿Y eso? ¿Cuándo salió? ¡No! ¡Esto no es! ¡No! ¡No! ¡Vamos a matar un poco! ¡No me acuerdo! ¡Vale, cómo está! ¡Vale, qué tipo de esto! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡Dale, dale! Ok, es con la P Es con la P Que si se le haga daño Que si, que si se le haga daño ¡Y murió! ¡Vamos por su engaño! ¿Quién dijo que no se puede? ¡Vale! ¡Alguien la coja! ¡Hagamos a difícilesco de fían! ¡Vamos por arriba! ¡Vamos por arriba! ¡Vamos! No hay nada por arriba ¡Vamos por abajo! No hay nada por arriba! ¡Alguien es muy parecida a la... ...a la segunda y la segunda! ¡Vale! So va a tener. ¡Vale! 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 ¡Unazada! 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 ¡Hihihihi! ¡No me hagalo! ¡Torce para atácos! ¡No me hagalo! Oh... Defina eliko de la gira... ¡No! Oh, hay energía, hay energía. No importa. Hay energía, vamos por acá esto. Perfecto. Y aquí, ¿qué? ¿Qué merca le hago? No se va a poner a la bombita. Tengo que ser tan de contra biglón. Contra biglón, contra biglón, contra biglón, contra biglón. ¡Qué chucha! ¡Qué bellosa vuelta! ¡Ya, vamos! ¡Ponga, mira! ¡Cacito! ¡Ponga, mira! ¡Ay! ¡Ponga! ¡¡Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Ahh! ¡imeor! hay una mujer la otra ahora sí ¡Lota! ¡Luego! ¡Muerta! ¡Lota! ¡Luego! ¡Muerta! ¡Venga, mi gloria! ¡Ahí sí! ¡Perfecto! ¿Cómo vamos? ¡Muviando! ¡Un! ¡Un! ¡Luego! ¡Esto! ¡Muva! ¡Venemos! ¡Nuevo! ¡No, vale! ¡Vale! ¡Vale, vanilla! ¡Seguro que enuther göppers! ¡Pomohe! ¡Se voy en factar cuando yo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Falado! ¡No! 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 ¿Cómo es la mitad? ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! Ahora es cuando... Ahora es cuando cambio aaaaaaaaaa ¡Perfecto! 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 ¡Lo me vas a matar! ¡Y él murió! Maarjo! es que así está más fácil que hacer aunque solamente va esta concha el mismo con un paco pero igual ¡What! Also me he vuelto mucho ya ¡Tuuuuuu! O sea, que no solo se me va a perder Acaeee Nos vamos ya más Un 6 ahí Aca, aca la N Aca la N Aca la N Es que no me... Me perjudica Jajajaja el son se te pudica y que no es no me estás valiente por el noooombre a... que está consigo Perfecto. No veo el nombre de las almas. El pion. Ah, que ya. Ya lo mismo, ¿no? Que en la otra. Tengo que disparar como un cagón de tiranio porque... Salen poquitas. Salen poquitas. Salen poquitas. Para que entra. ¡Ven aquí en esta! ¡Ven aquí en esta! ¡Ven aquí en la papá! ¡Una vida papá! ¡Jajajajajajaja! Ahora, salen doble. ¡No! ¡Salen 3 ahora! ¡Ya entré! ¡Y ahora explotan! David Harrison de ahí, para que se muere. Apacen voz rellena. Son gente encima que se han ido al igual que en la otra parte. En la gente ya. Voy a llegar a seguramente un tirco con balón. ¿Ven aquí en esto? ¡Oh, por cierto! Perfecto. ¡Oh! 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 ¡Ahí es el uno! Oh, mi dadi no tiene que ver ¿Qué hacemos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Branqueado! ¡Sexploitación! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sexploitación! ¡No! ¡No le cambiamos más! ¡Qué fácil! ¡Oh! ¡Madre! ¡Muy fácil! ¡Muy sencillo! ¡Pácil! 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 ¡Buenísimo! ¡Damos 6! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ahhh!! Qué se me da tu! Y ahora, a ver qué te hace en nuestra cara a ver en nuestra cara nos vemos en nuestra cara en nuestra cara de esta cara la juguete o una juguete ooo ooo nooooooo nooooo la juguete a ver a ver ¡Ostras, uff! Vamos a ir al sancho ¡Ah! ¡Esperado! ¿Todo te pasa? Tiene como que pica lo gane Malditos para que te hagas Malditos para que te va Ja 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 Malditos droidos aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa pasamos por ahí uno para dar lo que está tomando vamos al canto más sí, bueno, pero no importa se sigue bastante bien para pasar ¡chidón! ¿qué? 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 ¿no me voy a atacar? qué bueno Oh, Dios, ¿qué? 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 aquí tenemos las 6 vamos, a mí que no sé igual que la otra vamos Vamos, la vida Ya sabemos que nos inclinamos a todos Y vamos a ir hacia arriba Esto es todo muy bien Como le dan Uno, uno, dos, tres Y después, ¡BIEN! Que joder, ya sabe como lo ha matado No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo Joder, joder Ya esta no, no, no Ah, ya, después ya soy, así me Entonces hay que nadarlo con... ¿Dónde? No, no sé, es el arma No, es el arma ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ay, es el arma, golpe! ¡Toma, golpe! ¡Ajue-eja! ¡No! ¡Toma, la bomba! ¡¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma! 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 Sí, sí, sí ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Mira! ¡Ahhh! 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 ¡Cuatro! ¡Dos! 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 ¡Ahhh! ¡Y lo matamos con el viento! ¡Perfecto, papá! ¡Era el viento! ¡Ahhh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Es eso! 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 ¡Muy cortada! ¡No me acuerdo! ¡No pareciera con él! ¡Oh! ¡Ay! ¡Elecma! ¡No me acuerdo! ¡Si! ¡Era eso! ¡Eso! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Exacto! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso es como que fue la bombita! ¡Vaya! ¡Vaya bombita! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Bretta! ¡Bruta luego! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Mierda! ¡Aléjate! ¡Oh! ¡No! ¡Nierda! ¡Me voy a por matar! ¡Ahí sí! no, no, aléjate, aléjate aléjate pedazo de... este que no me puedo matar yagonde la salón da, ¡6! ¡5, tenemos 2! ¡No te hace, no te hace , no te hace! ¡No se tiene nada, pa interaction! ¡lapoxa! Perfecto 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 Hay que pegar estas veces nomás Acabaron la explosión Que onda esta disparando Como fallo el gran Esplota Esplota Tómate Aquí tenemos la historia Sacamos Esplota Esplota Os Esplota 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 me quedo aquí. Vamos a ver, aquí está un montón. Muy bueno. No sé si es una tarea. No sé, vamos a ver ahora. Es decir, el Dr. Willy se está rebelando contra su generador. Oh, magnífico. Este es magnífico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, vamos, vamos. A ver, no sé qué es esta. Nada más, pero... Queda bueno. Vamos, vamos, que a la pina eres simpático. Que a la pina eres simpático. Que a la pina eres simpático. No sé. Esa bola, ¿por qué sigo girando? Bien. Bien, 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 bien. Vamos a seguir. Yo ya me bulle y diré. El D-Hope. Con un palito de... ¡Ja ja! Puta que soy seco. ¡Ay, demasiado seco! ¡Ay, demasiado seco! ¡Qué relajo! ¡Basta derrotado a su maestro! ¡Ya! Pero bueno. Le ha probado a su fuerza. Pero ahora, le decían y a Manchi. Le hagan su vida. Con más fuerte y más peligrosa. ¡Que sea paz! ¡Que mucho más fuerza! ¡Toma! ¡Toma! ¡Barquí! ¡Cká! Ahora basta, creo que será agarradida. Lo de mi amor. No se termina. No se termina. Me iré. Las leyes. Las leyes. Las leyes. Las leyes. Las leyes. Las leyes. ¡Lo de mi amor! ¡Eeeeyyyy! ¿¡¡Mustaca! ¡Ese es el mod! ¡¡¡Mustaca! ¡¡Mustaca! ¡Mustaca! ¡¡Mustaca! ¡Mustaca! Hola, hola, hola Ya, mira, parece un barco ¿Qué es eso? Un barco Pasando por la cordillera Viendo raro Mira este combo Oh, mira Mira que lindo Biss in rules que como si lo mataron ¿cómo? ¿dio hasta el castillo? que raro bien, terminamos el juego así que eso sería nos estaríamos viendo y si no nos vemos nos observamos bye bye y bueno ahí estaríamos ahí así